El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana revocó un procedimiento seguido por el Consejo Municipal Electoral de Durango, en una denuncia interpuesta por el partido duranguense en contra del entonces candidato de la coalición PAN-PRD, José Ramón Enrique Serrera, según lo informó el consejero presidente del IEPC, Juan Enrique Cato Rodríguez. Este recurso había sido desechado de plano por parte del secretario del Consejo Municipal, básicamente esto es lo que se revoca, se les ordena que dentro de un plazo de 48 horas repongan el procedimiento que se había iniciado con motivo de la queja presentada en contra del doctor José Ramón Enrique. Al parecer hay algunas situaciones de propaganda con motivos de carácter religioso, es lo que básicamente se está quejando el actor y bueno, pues que tendrá que en su caso resolver el Consejo Municipal. Por su parte, el representante del Partido Acción Nacional ante el órgano electoral Iván Bravo Olivas, reconoció que si bien es cierto no tienen ninguna queja en contra de las resoluciones emitidas por el Consejo General del IEPC, las inconformidades son llevadas al Tribunal Electoral. Ellos tienen su facultad de analizar y de resolver en los términos que ellos consideren y a su vez nosotros como partido y el candidato tienen su derecho para inconformarse con las resoluciones y en esta ocasión pues fue favorable la resolución que emitió el tribunal. Entonces eso se da en la vida diaria, todos los tribunales ordinarios a veces se pierde, a veces se gana, a veces hay sentencias injustas o que están fuera de derecho, pero en esta ocasión nos favoreció porque no quedaron demostradas las circunstancias que denunció el partido duranguense en contra del candidato. Reportó para HP, Erika Uribe.